Tenemos rival, vamos allá. Vamos a intentar apretar a US Chess. US Chess. Que se toma con calma las primeras jugadas. Y yo le voy a jugar a esta línea que la estoy jugando últimamente con caballo. Con caballo. Bueno. Voy a jugar así. Voy a jugar así. De hecho no sé si era dama E2 en vez del roque. Lo que vimos el otro día, ¿no? Jugar así, con B3, alfil B2. Y eso te permite... Esta jugada... Esta idea es temática. Me podría quitar mi caballo, ¿no? Va, voy a jugar ahí. Que me quede más, que capture. Y esto me permite jugar con C4 ahora después. Pero que estoy pensando en jugar E5, ¿eh? Voy a jugar así. Voy a jugar según los cánones. Ni siquiera creo que esté jugando según los cánones, porque... Necesito un caballo en F3 para jugar D4 y luego retomarlo. Entonces esto... Esto verdaderamente está un poco raro. Pero. Vale, voy a jugar con D4. Mensaje random para demostrar que Luisón no lee todos los mensajes del chat. Bueno, de vez en cuando leo alguno, ¿eh? De vez en cuando leo alguno. Esa es la realidad. A jugar ahí. Esa es la realidad. Oye, quiero llevar mi Dama en G3, ¿no? Estoy mucho más feliz con mi Dama en G3. La verdad. No, no quiero engañar a nadie. Quiere combinarme. Quiere combinarme. Así que... Voy a tener que jugar así. Y así. Me querían hacer un peón por y luego un torre por y un dama por. No sé si se ha entendido. Pero eso es lo que querían hacerme. Y ahora me quieren hacer otras cositas de mal amigo, ¿no? Me quieren hacer otras cositas de mal amigo que tienen que ver con ese peón y con este caballo. Pues no me va a quedar más remedio que venirme aquí que comer aquí con alfil. ¡No! Que te estás dejando este. Y ahora si capturas con alfil te comerá aquí. ¡Qué mal! Esta partida está muy mal. Esto está muy mal, amigos. Esto está muy mal. Vamos a hacer esta. Pero que... Ah, te amenazo torre a uno, ¿no? Por lo menos. Tiene b4, ¿no? B4 es muy dura aquí. B4, dama c2, ¿no? Y mantengo la idea de torre b1. De torre a uno ahí molestando. Y en cuanto pueda, oye, caballo, g3, ¿no? Y defiendo este, porque esto ha sido ahí un... Esto ha sido aquí un... Un algo que no debería haber sucedido, ¿no? El rival está pensando mucho que haga caballo por e4, que se deje el mate en g7. Que se lo deje, 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 que se lo... Todo el mundo, que se concentre todo el mundo. Caballo por e4, que se deje el mate, que se lo deje, 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 que se lo deje... Ay, de verdad, a veces soy muy flojito, concentrando. No sé si está mal que os lo diga, pero... A veces os concentráis muy mal, muy mal. Lo siento, oye. Alguien tenía que decirlo. ¿Alguien tenía que decirlo? Lo que me aguantáis, y lo que me aguantáis, y lo que me aguantáis a mí. No sé qué puedo hacer. Creo que voy a tirar el DH, porque estaba pensando en abrirle una ventanita a mi rey. D5, pues venga, abre ahí líneas, si eres tan valiente. Lo bueno de hacer D5 es que te captura, y si capturas con peón, te dejas la casilla F5. Si capturas con turno, ya veremos qué pasa. Saludos, Luison. Qué bueno verte siempre por acá. Ay, mi amigo, mi amigo José. Qué grandísimo eres. Si supieras lo que disfrutamos aquí viéndote ganar el Title Tuesday. Si supieras las alegrías que nos da. Si supieras las alegrías que nos da. Vamos aquí a ponérselo complicado. Vamos a ponérselo complicado. A ver si le hago un caballo E4 y le doy mate. No sé qué pasa con caballo G4, pero... ¿Qué hago rey H3? ¿Qué parece si hago rey H3? ¿Qué pasa si hago este hack? Si yo en realidad no quiero tabla... Si yo en realidad no quiero tabla... No. 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 Bueno. Gracias. Ah, esta la he disfrutado. Esta partida la he disfrutado.